El robo del sistema de seguridad social, que sea un robo tan grande como el que han hecho los políticos aquí. Lo único que está respaldado por un ordenamiento legal, y en el caso de los políticos no estaba respaldado por un ordenamiento legal. El saqueo y el robo a la sociedad dominicana, que están implementando institucionalmente y legalmente las AFP y las ARS, tiene que enfrentarse en la calle. Tenemos que volver a la calle, porque no hay posibilidad de que el Congreso Nacional, integrado fundamentalmente por corrupto, aunque hay gente ahí honesta, pero fundamentalmente, no hay ninguna posibilidad de que el Congreso Nacional implemente una modificación a la ley de seguridad social, que no sea para afianzar y ampliar el nivel de robo de las AFP y de las ARS. Hay que ir a la calle, y hay que ir a los tribunales, porque no tenemos ninguna esperanza en el Congreso Nacional. Esta mañana va para la calle contra la AFP y las ARS, los robos de ellos. No contra ellos, contra los robos. No contra ellos, contra los robos. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.